En las situaciones hubo unos ajustes presupuestales, uno de ellos fue la cancelación del Cedipol Sur, que se pospondría hasta el año 2020 para inyectarle ese recurso al puente del Perico de la Juventud y Valle Escondido, así como un millón extra de entradas y salidas del periférico para inyectarle en total 11 millones a ese... ¿Cuánto iba a ser para el Cedipol Sur? La primera etapa era 10 millones de pesos y esos 10 millones de pesos se pospondrían hasta el año 2020. Entonces, ¿ahora sí que cambiaron esta obra por el Periférico? Para totalizar el monto total del costo del puente del Periférico de la Juventud y Valle Escondido, que van a ser de 55 millones de pesos en total. Entonces, faltaba... esos 11 millones faltaba de inyectarle de recursos para que se completara con recurso 2019 y que saliera en tiempo y forma esa obra.